Inicio a nuestra reunión de las comisiones de puntos constitucionales, anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos, así como la de puntos legislativos y técnica parlamentaria. Diputada secretaria, sirva se a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con mucho gusto, reunión de las comisiones de puntos constitucionales, anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos, y de puntos legislativos y técnica parlamentaria. Orden del día, pase de lista de asistencia, instalación de la reunión de las comisiones de puntos constitucionales, anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos, y puntos legislativos y técnica parlamentaria. Tres, análisis, estudio y discusión de las siguientes iniciativas. Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 49 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Presentada por el diputado Wilber Alberto Batum Chulín, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, presidenta de la Comisión de Movilidad. Diputada Linda Saray Cobos Castro, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad. Diputada Paula Pech Vázquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Y la diputada María Cristina Torres Gómez, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Todos de la décimo sexta legislatura del Estado. Iniciativa de decreto por el que se reforman el párrafo primero del artículo cuarenta y nueve y se adicionan el párrafo tercero del artículo cincuenta y uno bis y el párrafo cuarto al artículo ciento treinta y tres. Todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de Estado Abierto, presentada por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado. Cuatro, intervención de las y los diputados. Cinco, clausura. ¿Es cuánto, presidenta? Diputada secretaria, sirva hacia dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista. Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Reina Arely Durán Obando. Durán, presente. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. Diputado Hernán Villatoro Barrios. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, presente. Diputada Reina Arely Durán Obando. Durán, presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. Gracias, presidente. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado Roberto Herales Jiménez. Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. Diputado José Luis Toledo Medina. Diputada María Cristina Torres Gómez. Diputado Edgar Humberto Gasca Arcio. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de... Tres diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Cuatro. Cuatro diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Y cuatro diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Habiendo quórum, se instala la reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, así como la de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, siendo las trece horas con veinticuatro minutos del día quince de diciembre del año dos mil veinte. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de las dos iniciativas señaladas en el punto tres del orden del día. La iniciativa presentada por varios diputados está turnada a las tres comisiones y la iniciativa presentada por el diputado Pedro Pérez está en dos puntos constitucionales y Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Muy bien, se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que pronuncie su opinión técnica jurídica para las iniciativas en análisis. Sí, buenos días diputadas y diputados, con su permiso. Pues, como bien, esta iniciativa, estas dos iniciativas ya se les había dado a conocer en la reunión celebrada el 2 de diciembre de este año, el contenido y la propuesta, la pretensión de las mismas. Inclusive, estuvo presente personal del Instituto de Acceso y Protección de Datos Personales, quienes ya les dieron un preámbulo más claro en relación al tema de Estado Abierto. Y bueno, pues, en seguimiento a esa reunión, comentarles que, derivado de la importancia del tema, ellos hicieron llegar a estas comisiones unas observaciones en relación al contenido de las dos iniciativas para que sean valoradas a la hora de la elaboración del dictamen. Y en ese sentido, me voy a permitir darles a conocer en qué sentido van esas observaciones que nos quisieron llegar a ustedes por parte del IDAIP. Medio anteoficio, suscrito por el licenciado Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente, hizo llegar a estas comisiones las observaciones emitidas por dicho instituto en relación a las dos iniciativas, con la finalidad de fortalecer y enriquecer los principios que rigen el Estado Abierto. De entre las propuestas, destaca precisamente la importancia de que dichos valores, mecanismos y estrategias fundamentales para consolidarse propaguen no sólo a los poderes, órganos autónomos, ayuntamientos, como está previsto en las iniciativas, sino que también esta obligación de adoptar el Estado Abierto, también sea para todos los sujetos obligados por la ley. Esta obligación impactaría específicamente en el artículo 21 constitucional, fracción octava, a través de la cual se establecería que para la consolidación del Estado Abierto, los sujetos obligados deberán regirse bajo los principios de gobierno abierto, en donde se garantizará la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la colaboración e innovación. Esta obligación se insertaría en este artículo 21, que es el que habla específicamente del Instituto de Transparencia. Otra de las propuestas va encaminada precisamente de eliminar del artículo 49, la precisión de cívica con respecto a la innovación, esto enfocado a que el término innovación dejarlo con mayor amplitud, dado que también se refiere al uso de tecnologías de la información. De igual manera, se eliminaría de los artículos 51, bis párrafo tercero y 133, párrafo tercero. También precisar en el texto constitucional que mediante este modelo de gobierno de Estado Abierto, perdón, se alcanzará mediante la adopción de los principios de gobierno abierto, en donde se garantizará la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la colaboración e innovación. Precisión que de igual manera se haría en el artículo 49, 51, párrafo tercero y 133, párrafo tercero. Comentarles que este modelo del gobierno abierto ya se está aplicando actualmente en muchos parlamentos, inclusive la propia iniciativa ya habla respecto a la importancia de adoptar estos principios que consolidan precisamente el Estado Abierto, como se expone en el proyecto presentado por el diputado Pedro. Y bueno, finalmente, se propone nada más agregar un artículo segundo transitorio para efecto de establecer que quedarán sin efecto cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en este decreto. Es cuanto. Muy bien. Compañeros diputados, ¿algún comentario o intervención al respecto? No. Bien, no habiendo comentarios o intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la elaboración sólo del proyecto de dictamen de las iniciativas analizadas, únicamente por cuanto a las reformas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, reservándose la parte legal de la iniciativa presentada por varios diputados. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen en los términos manifestados. Comisión de Puntos Constitucionales Diputada Reina Areli Durano Bando A favor Diputada Erika Castillo Acosta Diputada Diputado Hernán Villatoro Barrios Villatoro, a favor Diputada Judith Rodríguez Villanueva Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos Diputada Euterpe Utiérrez Balazis A favor Diputada Reina Areli Durano Bando A favor Diputada Judith Rodríguez Villanueva A favor Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria Diputado Roberto Herales Jiménez A favor Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz A favor Diputada María Cristina Torres Gómez A favor Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo Diputada Presidenta Le informo que la propuesta para elaborar un proyecto de dictamen Ha sido aprobada por unanimidad de los presentes A favor En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen Se instruye la dirección de análisis jurídico legislativo Su elaboración en apoyo a estas comisiones para presentarse con posterioridad Se instruye, se elabore el impacto presupuestal correspondiente No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día Diputada Presidenta Le informo que el siguiente punto es la clausura Se clausura la reunión de las comisiones de puntos constitucionales Anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos Y puntos legislativos técnicas parlamentarias Siendo las 13 horas con 35 minutos del día 15 de diciembre del año 2020 Es cuanto Muchas gracias compañeras diputadas ¿Qué tal?